La feria se concentra en solo un único día, que es hoy. Acabamos ahora recientemente de inaugurar la cuarta Torrefest y la segunda concentración de gaiteros. Entonces contamos con 10 cerveceras artesanas, donde el visitante que venga puede recorrer los stands y ir probando o adquirir para luego tomarlas en casa las diferentes cervezas. Luego también está la zona de restauración, para acompañar esta cerveza con algo de sólido, de raciones y tapas y pinchos a la brasa. Y luego otra parte que está en el otro lado del pabello, que es la exposición. Contamos con 4 o 5 coleccionistas que muestran parte de su colección y luego si alguien quiere hacer algo de intercambio, trueque o compraventa, pues están dispuestos a su excedente a compartirlo o intercambiarlo. Hace dos años vimos que había que acompañar esta feria con algo más, porque en Torrebelía son 200 habitantes, con 200 es lo que es, y por lo tanto vimos oportuno, como había en otros pueblos que hacían concentraciones de gaiteros, aquí hay una asociación de gaiteros, pues intento de acompañarla con los gaiteros. Nosotros tenemos una fábrica de cerveza artesana en Blesa, en las cuencas mineras, llevamos 5 años fabricando, empezamos a salir en esta feria, por eso le tenemos muchísimo cariño, y espero que tanto nuestra fábrica como la feria dure muchos años más. Pues empezamos haciendo cerveza negra, sobre todo, por el rollo de las cuencas mineras, por el tipo de agua y demás, y ahora pues durante estos años hemos ido ampliando todo lo que es los estilos que hacemos. Entonces, claro, según vas avanzando, además de hacer más estilos, aprendiendo más y cada vez la cerveza es mucho más rica. Ahora hemos traído, por ejemplo, cervezas rubicas suaves, cervezas de 8 o 9 grados, cervezas negras, tostadas, entonces he traído un poquito de todo para que se vaya probando y la gente pues vaya viendo la evolución que vamos teniendo durante todos estos años. Una muy buena acogida, la organización es muy buena, perfecta, la posición aquí, el stand, es decir, lo que nos proporcionan es muy bueno, es una maravilla. Mi estreno este año he hecho una cerveza en la fábrica de Populus, en Casper, y aquí estoy para vender la mía, la KC, la Calvin Claus, y las cervezas de Populus también. Es una rubia refrescante, como es la primera cerveza que hacemos, quería que fuera un poco más aromática, frutada, fácil de beber, además coincidía con que estamos en verano, pues una que esté perfecta para estas condiciones en verano. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!